¡Suscríbete al canal! Con el stun, güey, el pollo pues vale verga. Ustedes no están en bot, ¿verdad? No. Ok. A ver, ¿a dónde pongo más atención? Pues voy a mandar a la verga. Porque siempre que vamos, este, duobot lane, güey. ¡Uy! ¡Muchas babosos! A ver si hacen algo. ¿A nosotros? No, aquellos pendejos. La Morgana estaba ahí parada, güey. Así como si no, haciendo pendejada y media. ¡Mío, cállese! ¡Ay, ese pinche tiro, tío! Bueno, este Skarner ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene, como flash, güey. Ahí voy. Ahorita ahí voy, ahí voy. Compro y ya me voy para arriba. Oye, Jax, estás muy jugoso, ¿eh? ¿Te lo han dicho? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque estás jugoso, güey. ¿No te has visto al espejo? Más por mi colita de caballo. Ay, pinche Milo. Tú también estás jugoso. Bien Jotolono. Mis trocas están listas. Sí, güey, qué pedo. Güey, ya ni te dije, este... O sí te dije que me atacaron con un pinche... Con tres gigantes o cuatro, güey, de nivel 7. Verga. Ya sé, güey. Esas mamás se me hubieran chingado todo. Sí, de hecho sí, güey. O sea, las chingaderas mamás entraron, güey. Y solitos, güey. Ahora sí hay, güey, ya. Pium, pum, pum. ¿Por dónde quieres que llegue? Por donde quieras, güey. Pero nada más... Por aquí. Por donde no la cagues, güey, dice. Ya valiste, verga, marica. ¿Le damos o qué? No tengo mucha maná, güey. Ni vida tampoco. Ya no hay pedo. No hay pedo. Puto. ¡Ay! Pega, eh. Sí pega. Sí, güey. Le quería ahí bajar un poquito para que no te lo viera chingando. Gracias, güey. Te jamás. Te voy a dejar esta mamá aquí. Ok. Este... ¿Con qué empiezo quieres? ¿De qué? De primer ítem. Para... Ponte el Greal, yo creo, ¿no? Va. La copita. Y el de maná y... Que te recupera y te da... Resistencia. Va. Mira, él te sabe dar mejores consejos que yo, güey. Matica. Ey, por eso le pregunté a él, güey. Pero no está el pollo, güey. No, ya vi, güey. No va a pasar nada, güey. Sí, sí. Tú vente, mira. Voy a chingar en mi historia. Ahí vi al Rex ahí. Ahí está el Rex ahí. Ahí ya la vi. Onda de zorra. Zoperra. Cuando me digas, bajamos al pinche bot, güey, eh. Sí, güey. No sé qué hace Soraka, güey. En serio, está medio loquita. Quitando el... ¿Cómo se llama? El, 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 el... Ahí voy. Voy para allá. La chingadera esa del, del Scanner, mira. ¿Rexay está por ahí? Sí, está acá arriba, güey. De hecho, yo voy para allá. Ay, para ahí está. No mames. Hazle algo. Ya. Hasta para atrás, estúpido. Mira, Rexay. Ay. Me quedé parado como por medio segundo, güey. Mi guard, putos. Vale, pinche pollo. Este... Ahorita voy al blue y te lo doy, eh, marica. Ay, sí. Plus. Vale, pinche pollo, hermano. ¿Sabes qué podríamos hacer? Ya voy para allá. Ir entre los dos por ese Scanner. No, olvídalo. Ahorita voy a dejar el, a dejarte el blue y voy a subir. Ya, bariste, pito. Oh, maldito Scanner. Ey, el pez de que me ha quedé sin mana, güey. Sí, güey, sí, vi. Phil, ven. Voy. Ya, güey, por favor. El pinche pollo drogando aquí, este, ¿cómo se llama? Haciendo su desmadre. Pinche pollos carnales. Tú me dices cuándo, eh. A ver, ¿cuánto baja a mí esta madre? Pégale. Métale, métale Qs, güey. Yo cuando ya vea que lo voy a chingar, te lo dejo. Mira, otro básico. Ahí ya ve una Q y ya lo re... No mames, Phil. El combo, güey, el Wumbo Combo. Se mueve, el hijo de puta. Te esquiva las cosas. Ándale, mejor que el Azir, güey. Ya se, cara. Voy a entrar por acá. Ok. Güey, no mames, yo te doy con mi lasquiteo. El mío, güey, no seas mamón. Bueno, pero el mío siempre. No mames. Puta manada, güey. Lo siento, güey. Qué cagada acabo de hacer, güey. Por aquí me voy a quedar. Oli, pollo. Pollos hermanos. Ordename a tu puta cola, pendejo. Ya hace seis, ah, güey. No. Aguas, aguas, güey. Ya, ya, ya vi, ya vi. Se pone tryhard. Me dices, güey, si entro, si hago algo. ¿Le damos? Es que no, no. Miren, aguas. Creo que no saben que estoy aquí, o sí. Sí, ya me vió. Vámonos. Creo que tenía un guardia, güey. ¿O crees? Sí, no. Muy. A lo mejor fue por el Rek'Sai, güey. Con su mamada. Con su pinche oído apache, ¿no? ¿Cómo se llama esa mamada? Sí, güey. Típico oído apache, güey. No, neta. Creo que se llama una pendejada, sí, güey. Mira, Morgana, está quitando mi pin culera. Órale, puto Jax. Necesito mis botas ya, cabrón. Típico puto Jax. Voy a mil. Ay, no, es ocho. No, sí, voy a mil. Ya voy a subir a ocho, güey. No te preocupes. Ay, tengo un pin. Gol. Ahora, hijoputa. Voy a quitar. Déjame hacerlo aquí. ¡Ah! Venga, acércate. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, no mames. Gracias. De nada. Te salvé. ¡Vierga! Esa mamada tiene un chingo de alcance. Ay. Y te cagaste de todas maneras, güey. Creo que se lo nerfearon esa mamada. Está bien una riata. Está bien una riata. Mira, puta Rex, ahí. Lárgate a chingar a tu madre, hija de tu puta madre. De huevo. Cuánta grosería, güey. Sí. Cosas que hace Phil, güey. Decir 30 groserías en una sola frase, güey. Me vamos a la chingada. Por pie. Voy a top. Otra vez. A campear al pinche Scarlet. Por mi rojo. Voy a top. Sí, güey. Necesitamos matarlo. A mí ya se me acabó el blue, güey. Vale verga. ¡Tum! No mames. Qué buena, güey. Qué buena, qué buena. Ah, qué puto, güey. Ah, güey. Te curó la soraca, güey. Ahí está. A huevo. Ya. No mames, neta, güey. Qué cagado, güey. Ah, ah, huevo. Asistencia. A huevo. Vamos a tumbarle esa mamada. El güey se enoja, güey. Se enoja, pinche Scarlet. Es que ya se había cagado mucho, ¿no? De hecho, sí. Ya le había hecho mucho a la mamada. Es como que dicen que está rotísimo en top, güey. ¿Quién? No, güey. Este, me voy a caigo. Ah. Que sigue siendo viable. Ya ganaste la línea, güey. Ahorita. Una torre. Ey. Voy a mid. Este, acaban de ir por dragón y blue, güey. Entonces. Entonces, ¿qué? Está muy pusheadito. ¿Hicieron dragón? Sí, güey. Si hacemos el heraldo. ¿Vamos? Yo los ayudo. ¿Me lo quedo yo o...? Sí, tú, güey. No, mames. Sí, tú, güey. ¿Me vienes a ayudar? Estaría chingón eso, güey. Ahí, güey. Ah, merga, merga. Lo tienes bien. Hazte para atrás. Muévete, pie. Muévete, muévete. Ay. Esa mamada. ¡Ah, huevo! ¿Viste su puto muralla fea, güey? Me rebotó. Sí. Vamos a hacerlo, güey. Vamos, 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 vamos. Ya. Me dejó blue. ¡Uh! No, mames. Era mi kill. Bueno, está bien, güey. Entonces, más que yo. Quita esa mamada primero, ¿no? Listo. Salmo esta, güey. Quítate, 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 quítate. Que te cae el moque, que te cae el moque. Ahora sí, pégale. Ya, güey. No mames. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena cagadiza te acabas de meter, eh! ¿Qué, qué, 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 te vas a hacer, güey? Eh, la... Devorador, no. No, va. No, no, no. Sí, güey. Sí. Estás diciendo que sí, que te hagas ese. Y es devorador, ¿no? Sí. Güey, te lo hubieras empezado antes de hacer el heraldo, güey. ¿Por qué se te da cinco cargas, güey? Pero no me lo quedé yo. Pero de todas maneras te dan, te dan, este, asistencia breve que el pollo se puso a tryharder, güey. Apenas voy llegando. Voy entrando a la jungla. Ah, bueno, déjame, me chingo esto de la oleada, güey, y ya. Ya. Porque así ya no tengo nada de maná. ¡Ay! Aguas. No, mami, no lo mato, güey. Ahí está. ¿Ya tenemos blue los dos? Eh, ya somos felices, ¿no? Sí, güey. Ahora sí voy a ir a bot, güey. Ya los olvidó demasiado. Primero paso por mid. Ahí, de hecho, ahí tiene una mamada, así que voy a tener que llegar por acá, güey. Sí, güey. Yo lo baité aquí, güey. Mira ahí, Raid, güey. No, mi cara. No lo estaneaste. Le tenías que dar. No sé por qué no le di, güey. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vente acá, vente acá, vente acá. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Arbolito. Arbolito. Ya, 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 ya. No mamar, uy. Se pone pendejo. ¿Cómo vas, güey? ¿Qué pedo? No mamar, güey. Ay. Me bueno que no le di nada, güey. Uy, sí. Vámonos que tenemos blue, güey. Yo, tú no. Puta madre. Yo, ah, ya se me acabó. Güey, ¿hasta dónde se metieron a buscarnos, cabrón? Güey, no me guste. ¡Ah! ¿Ve qué te dije, güey? ¿Hasta dónde se metieron a buscarnos? El Rek'Sai tiró último, ¿eh? Ajá. Tiró, ha de haber tirado como por, no. Todos sus túneles los tiene de ese lado. Ya viste, tiró al top, güey. Porque el top ya se iba a caer, güey. Este, ¿qué dijiste, Kofi? Estabas diciendo algo. No me acuerdo, güey. Vale, verga la vida. Voy por mi rojo ya, güey. Y ya me voy a, güey. Te vas a quedar en torre, ¿no? Tú. ¿Yo qué? ¿Yo? Sí, que sí te vas a quedar en torre ahorita. Porque está en prusión. Él va para abajo, güey. ¿Quién va para abajo? El Rek'Sai. Es que ahí tienen un ping, güey. Mira. Ahí voy, ahí voy, Big Phil. Ay, casi le doy. Ah, vos, que va para abajo. No, no pasó. Se quedaron los arbustos, tío. No. Ah, sí, por ahí está. Vamos. ¿Tienes para stunear? No, ¿verdad? No. Tengo, pero no lo quería ocupar ahorita. No, pues. Quítale esa mamada y yo le quito esto. Si lo stuneabas, güey, le metíamos doble stun, güey. Yo lo metí a ulti y se murió. Ah, mira, ahí está. Aguas. A ver, voy a bot, ¿ok? ¿Para tumbar? No. Mira, stunea esos dos pendejos al mismo tiempo. ¡Hala verga! ¿Qué puto daño le hiciste? Aguas, espérate, espérate que Morgana está aquí. Están ahí todos, ¿no? Sí. El rex ahí iba a aventar ulti, creo. Ah, no. Sí iba a recalear nada más. ¡Puta madre! Ya te quitaron esa madre. ¿Mi ping? Ah, sí. Voy a ponerlo acá. Creo que le gano a no. ¡Puta madre! ¿Qué quitaste este, güey? ¿Eh? Puso otro. No, pues, que ahí viene, ¿eh? Ya también voy, ¿eh? Vale, verga. Ya salte, güey, ya salte. Bueno, síguelo chingando. Ya, ya. ¿Quieren intentar, este, uh... ¿Livear? Voy abajo, voy abajo, voy abajo, voy abajo. Ah, verga, hubiéramos liveado. Le tumbamos, ¿no? Al pollo. Este, me están chingando acá abajo. Mira. Corres acá. No, güey. Tengo que ir por ellos. Ya no. Bueno, yo digo que vayamos por el dragón, ¿no? Sí, el dragón. Por lo chero que tenemos aquí el objetivo. ¡La verga! Déjalo, puto. Verga, 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 verga. Yo digo que me voy a recalear mejor. Sí. Llego en corto, creo. No, no tan corto. Es carner. Ahí voy ya. No mames, le bajo un chingo a la Rek'Sai, güey. Estamos guardiando ahí más o menos. Ey. Nos falta un poquito, güey. ¿Le bajas mucho a Rek'Sai? Ey. No, no tiene Rek'Sai. Dejas mi pinche farm en paz, puta tristana. Van por Blue. Ahí, vamos. Sí se lo podemos chingar, güey. Ah, puta vieja. Me vio. Aguas. No, 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 no. ¿Ya viste cuánto le bajé? Ayúdame aquí, güey. Mejor. Corre de ahí. Aguas. No. Ah, güey, qué buen silencio. Güey. Uy, no mames. Se quedó a nada esa puta, güey. Sí se murió. Ya podemos ser el dragón, ¿no? Vamos, ah, sí, vamos, vamos, vamos. Fingualo. A ver, hay que tratar de meterle un chingo, güey, así. Chingón, güey. A mí, aquí ya me están ayudando. Pues yo estoy ayudándote, güey. No sé. Bien chueco la smiteaste. Mira, mira, mira. Aguas, que va a tirarla. Quítate ya, güey. Mira un blue. Sí, güey, tiene un blue ahí. Ahorita, ahorita. Esta sí la ganamos, ¿no? Ey. Por fin, güey. Vamos a tumbarles esta mierda. Ah, me lagueó. Yo también, güey. ¿Ya ves lo que se siente? No, no, por corre, sí. Si yo me caí, me reviene. Un huevo, me fui a meter. Corre, 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 corre. Voy a meter, ¿ok? Me va a caer todo. O que no caiga todo. No, que no. Ok. Este, Phil. Ey. Te voy a dar esta madre. Vamos. ¿Y lo quieres? Sí, güey. Recuerda que los blue siempre son bienvenidos. Espérame. Oh. Está en corto. Y voy para... Vamos, vamos por el skarner, güey. Si se muere. Esta madre, me metí mal. Ahí. Van, van para allá, ey. Vamos, voy para mí. Le iba a escribir, güey. Ya usó su mamada esta, así que se muere. Si no, flashea. Ya flashea. Es que yo se... Vieron cómo es la animación de ese skarner? De este, güey, cuando quítala de esa madre, güey. No. Vean, vean. Parece que se rasca los huevos, güey. Neta. Esta madre. Ay, 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 ay. Ve, ya te andas ahogando, güey. Mira, güey. Ahí va, eh. Ay, gracias, Soraka. La pinche ambulancia. Ahí, güey. Te veo. ¿Quieres? Ah, es que ya te vieron todos. Oh, estuneé la Sivir. Accidentalmente, pero la estuneé. A huevo. Ey, me farmeo, güey. Ya, güey. Tumba esa mamba. Dale, dale, dale. No mames, no mames. Me revientan, me revientan. Me pudieron tirar una hermanita. A huevo, güey. Salió chido, pero denle a uno nomás. Porque todos están bajos, güey. Ahí está. Él se muere. Él se quiere morir. ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué? 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 ¿Viste eso? Vean, vean. A la verga. Ya me curo. ¿Le cancelaste el ulti? No, güey. No se puede cancelar. Pinches carne de cara verga. Cara verga. No, güey. Bueno, yo me voy a recalear, güey. ¿Qué era en esa madre, güey? No, por. Ya se murió. Adiós, bichos. Este, ok. Esto. Y ahora me voy a armar el eco. Te digo que te vayas al top, güey. ¿Me corres? Sí, un poquito. Va, cámara, güey. Te creía diferente, güey. Pero eres como todas las más horribles. Ah, pero es del pollo, güey. Sí. Ah, ah. Qué bueno es todo, güey. ¿Ya viste que sí le hago un verguero de daño? Hay que tumbarle a su mamada. Ah, pinche. Bueno, necesito resistencia mágica. Ya voy a farmear ahorita. Me mete un chingo esa vieja también en el medio. Uy. Que te cagas. No, sí me agarró, güey. Bueno, pues muérete, hija de tu puta madre. Ya que estás ahí. A ver, que queda. Minuto cuarenta y... Cuarenta o cuarenta. La verga, güey. Vámonos, 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 tristanita. No. Uh. Ya morí. No, déjame, tristana. Lol. Me intentó salvar. Oh, no. La cagué bien gacho, güey. No mamar con la velocidad con la que puche esa puta cívico, güey. Ah, pinche vieja puta. Dejaba su timbre a su propio foquedo, güey. Ahí. Menos el escarni. No, el escarni era inicio. No, bueno. No, 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 saltes, no, saltes. Ay, verga, puta, blá. Mira, pinche el mollote. Güey, grita bien cagado, güey. ¿Sí, no? Sí, güey. ¿Tienes skin de ese, güey? Sí, güey. Sí. Tiene mucho. Me costó doscientos... Doscientos, güey. Doscientos, doscientos. Doscientos, doscientos. Eh. Esta carita, ¿no? La verga. Esta no, güey. ¿Cómo que a ti no te puedo agarrar, pinche morgada? La verga, güey. No mames. Uy, me va a querer agarrar a mí. Venga, venga, démole, démole. Ah, puta vieja de mierda. Uy. Nada. No mames, el gas, güey. El gas. What the fuck? Aquí había una guarda, eh. No sé qué pasó, pero huyeron como putas. No, pues es que los... Los hicimos mierda, güey. Va a salir drag... ¿Está dragón, güey? Sí, güey, güey. Yo tan... Intento estunear al dragón, güey. Como que no se puede estunear ni agarrar al dragón, güey. Puta tristana. Puta tristana. ¿Quieres globo o qué pedo? Ey. Voy. No mames, ¿te lo vas a llevar tú? Kofi. No, güey. ¿Lo pedí, güey? No, pero pues es que te andas bien verga, güey. Güey, pero pues es que tampoco me respondes. ¿Qué quieres que te diga? Mira, pégale eso. Si quieres, pues. ¿Estará que tienes devorador? Sí, güey. No, mames, déjaselo, güey. Ven, ¿quieres? No, 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 no. No lo tires. No, solito se sale. Míralo. Mira, güey. Ahí hay un pendejo, güey. No se moría, güey. La invencible, ¿viste? Ey. Mira, aquí hay un pollo, güey. Un pollo. ¡Ole! ¿Cómo estás? Te reviento. Gracias, gracias, Asivir. Ay, verga. Salte, 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 que me revienta. ¡Ah! No mames. ¿Qué pedo, Ressai? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, puto? Puta. Se fue. ¿Dónde vas, güey? No mames, un Asivir. ¡Ah, me revienta! ¡Ah, huevo! Picho moyote, loco, güey. ¿Cuánto gastó la Asivir para huir, güey? Multilla. No. A ver. No, también la asocié. Esa madre me cae que grita, lo voy a acabar, güey, antes de... Antes de morir. Sí. Mira el bot, güey. Ya puedo ser mid... Ay, Dios. Está bien culero esto, ¿eh? ¿Qué pedo? Voy por eso, güey. Bah. Yo... Voy por mi rojo. Mira, ahí hay un Scarner, güey, campeando, dice. Este... No sé cómo le van a hacer, pero... No sé cómo le van a hacer, pero... No sé cómo le van a hacer, pero eso... Van a ponerse de silencio. ¡Guau! ¡Guau! Toma, perro. Muere tu perro. Ay, ya sé farmear con Syndra. Ya soy pro. Ya soy pro. Mira, ahí está el Asir, güey. Su puta madre. Ya tengo esta manada. No, ya valiste cagada. Dale la vuelta y por acá y así. Por acá, por acá, ven. ¡No! Me alzaron. Hijo de su puta madre. Ya morí. Quería hacer la de Houdini, güey. Sí me ha salido varias veces. Hijo de Houdini. Bueno, ya tengo eco de Houdini. Ya se pueden ir a la mierda el otro equipo, güey. A ver quién persigue a quién. A ver qué, puto. Ya tengo... ¡Oh, el de vereder! Bien. Ay, ¿ya lo tienes ansiado? Qué loco, güey. Ya. ¿Ya entró? Bueno. Dale, 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 dale. No puedo que se muere la puta. No mames, no mames. Me metieron en un cagadero de daño. Es que hoy... Yo digo que alasio. No estoy yo, güey. No sé si el Houdini encuentra ese pequeño detalle, güey. ¡Ah, qué belleza de daño, güey! Bueno, ahorita llego a hacerme el pentakill, güey. No creo, güey, pero inténtalo. Me van a matar, güey. No mames, quitaron el... Ah, no mames. Qué maldito. Ya vale, estoy cagando. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Verga con el stun, güey. De cuatro putas horas. Tenía que intentarlo, güey. Y tenía que gritar a la Huacbar. Ok, tenemos que ponernos vergas, güey. No podemos perder. No mames, quitaron. Güey, ¿qué quieres que haga, güey? Me stonearon todos. Sí, que no te aventaras. Ve, güey. Eso iba a salir, güey, güey. Ahí están, güey. No mames, ¿por qué no se mueren? No mames, mi asistencia para la pobre Sindra. No mames. Básico, güey, porque tiene... La Morgana, no mamar. Ahí está la Morgana, pendeja. ¡Corre, corre, corre, mollote, puto! No mames, no lo alcanzó. No lo alcanzó, güey. O se puso escudo. No, porque el escudo no mitiga daño, solo mitiga... Este, este, este. No mames. ¡Ah, huevo, güey! Mira, hay un azul, güey. Verga, ¿dónde está la puta vida? ¡Ah, aquí está! Oye, ese lo quiero yo, güey. Es que gasto mucha maná, neta. Voy por la de top. Y alguien limpia mi... Perrish. Es que aquí hay una Sibir, güey. Mírala. Esto es bueno. ¡No, no, Soraka! ¡Soraka! ¡No! Ya, güey, me dio... Verga, aquí está el Rexha de puta de mierda. Bueno, me siento feliz porque deleteé a una pinche... A una Sibir. Mira, ya salió el dragón, güey. Vamos. Verga, sí hay, güey. ¿Alguien de ustedes le puede decir a la puta de Tristana que deje de chingarse mi Faram? Atentamente. Esa de ese, güey, déjala. Ajá. ¿Y? Ahí van todos. Mira, si llega a Asir, güey, me voy a meter por Asir. No, güey. No me lo puedo, pues. Asir, güey. Ok, ya me puedo. Voy a meter. Mamá, me estoy quedando con esa vieja. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Estoy estoneado! ¡Qué mamada, güey! Cinco segundos para mi Snide. Creo que hacemos un pequeño mal, este... Una pequeña mal teamfight, ¿no? Nada más. ¡Oh! ¡Se la llevó! Con dos huevos esas, Soraka. Bien puestos. Mírala, mírala, mírala. La ambulancia. RIP ambulancia. ¿No tributas, güey? Sí. RIP Soraka. Gran persona, mejor ambulancia. Güey, aguantó un chingo, ¿no? No, corrió un chingo. Creo que es el mejor estás. Ya, güey. Cuando sea enfermero voy a hacer skin de Soraka, güey. A ver, aquí lo estoy escuchando. Las pichas chispitas, güey. ¿Eh? Yo, güey. Pintazo P. Ahí enloca la rola, güey. Ah, ah, ah. Ahí está uno, ¿eh? Por ahí. Ey, ya sí, Virgo. Ahí está, tuyo. Venga, venga, escarnel. ¿Tú te quieres morir? ¿Tú te quieres morir, marica? Pinche puto. Suyo. No mames, no mames. Ah, ah. Ya se creo, güey. Puto. No, güey. Puto charco de Morgana, güey. Se cae esta mierda. Se cae esta mierda. Verga, güey. ¿Cómo metes a cochinada? ¿Cuál? Morgana, güey. Ah, sí, güey. No mames, pues va a full AP, güey. No seas mamón. Bueno, ya tengo TP, güey, por si me ocupan en algún lado. Va, perro. Vamos a pelear eso, ¿eh? Ok. Sí, güey. Si lo hacen, perdemos. Ok, güey. No tengo guard. No seas mamón, neta. ¿Dónde estás, pendejo? ¿Aquí? Eh, no entiendo eso. Güey, 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 me la llevé a civil. No, no me la llevé. Oye, no. Mira, un molino. Y te cortaste el pelo. Por eso. Pantalla verde. Sí. Eh, con el tío, ¿quién es el tío Kefi? A huevo, a huevo, a huevo. Mira, ahí está el tío Kefi, mira, lo va corriendo. No lo mates a esa tristana. No, güey. Ah, huevo. Sí, güey. No mames. Eh. Sí, está bien. ¿Y dónde dejaste mi maleta? Ah, ok. Living the trap life. Bueno, ya dejaré de usar mi tepeta, no lo imbécil, güey. No lo acuado bien, cabrón, güey. Oye, ese Mauka lleva bastante, bastante par. Seguiría bajando un poco. Güey, hasta la puta se ve que en pie. Este, acá, acá, acá. Ah, bueno. Ahí están, güey. Nos están haciendo chang, güey. Ahí está, Sivir, 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 Sivir. Ah, puta madre. Bueno, tristana, hija mía. Gracias por hacer cosas de tristana. Voy a robar su tío. ¿Vamos a hacer cosas de mal gusto? Sí, güey. Güey, no me trajo nada. ¿Y si intentamos, Aaron, güey? ¿Vamos? Bajo un chingo, güey. Así que, a ver, acércate aquí para que salte. Yo lo tanqueo, güey. Déjame aquí. No, 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 no le des, no le des. Están ahí haciendo. Aquí tienen guard, güey, tienen guard. Hay que llegarles por atrás. Vengan. No mames. Bien, bien. Los matan, los matan, los matan. No, 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 no. Soy un Jax, soy un Jax. Ahora sí pueden hacer varón a gusto o pushear o hacer lo que quieran. Pushear. ¿Neta? No mames. No, pushear, güey. Bueno, vamos. Ok. ¿Ves que no tienen alades, eh? ¿O sí? Ah, sí, está. Sí, aquí está, güey. O sea, solo me morí yo. Oye, un heraldo grandote. Ah. Ahí viene el azul. Pobrecito. Ya, güey, mi mollete no respalda, güey. Ah, güey. Ah, güey. No mames, no se esperaron a que yo reviviera, güey. ¿Pas de revivir? Sí, güey. Reviví justo en el momento en que lo mataron, güey. Sí, güey. Pero no me lo dio, güey. Pues ya me hago esto y uno más de daño y ya sé una asquerosidad. ¿Qué llevas? Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy por Dragondragon. 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 La rotación, güey. No mames, esos molletes bien chingados. Eh, son la v***, los molletes. Nos respaldan. ¿Pasa alguien por ahí? Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Yo digo que aquí los hacemos cagadita y ya vale verga todo Yo quiero ese wey Vale, sube Pues si, a mí me va a quedar rato, me están matando No mames, deja mi sapo, pendejo Ey, ey, acá, acá, acá Ah no, aquí Ambulancia expresa, ahora acá Puto de mierda wey Wey, 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 wey No, no salió el Sonias Cuego Va a flashear No, no tiene No, qué perra cristana No mames Se pasó de cabrón Mincha idiota, wey, ya lo tenía estoneado, wey Ya se me estaba cargando ese mierda Cuántos quedan vivos, dos Voy al topo Ey No mames, wey 5-8, qué pedo ¿Cómo me morí tantas veces? También me morí un chingo de veces, wey Wey, wey 5-8 Dile que sí a ese pendejo, wey Que ahorita les va a hacer algo, no? No, cual algo, wey, nos va a dar cosquillas, no? Por eso es lo que les... A huevo ¿Dónde vas, puto? ¿Dónde? Ah, wey, no mames, no se estoneó cuando llegó al final la porquería No, 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 pendeja Vela la estúpida No, bueno Y... bueno Ya, wey Si está bien ¿Dónde vas, puta? ¿Dónde vas, pendeja? Ah, wey, no caeces, wey Y... no me... No, no, no hay caeces locos, wey Wey, el mollete ya hizo como 3 caeces, wey Bien cerdo Yo digo que le tanqueo esto, ¿me ayudan? No, ya me voy, wey What? El Asir me hizo el combo bien cerdo, wey ¿Y en el stand? Yo me voy, sí Ah, voy por, voy por... Voy contra el stand, wey A huevo A esta mamada también ya entraron Ok, muy bien Se acabó en putiza, wey, esto En 40 minutos nada más, wey No, o sea, que los matamos y se les acabó en una oportunidad, no, no El mollete, wey, el mollete A ver, Rexay, ¿qué quieres? ¡Lol! ¿Como lo ves? A la Morgana, wey, a la Morgana Mames, ¿cómo metes a pendeja? Ah, puto No pedo Ahí vienen todos los minions, el wey no quiere matar wey que f*** Ahí vienen las tres burilas de minions Creo que estoy tocando mi puerto wey, no lo sé Llego, maokai Traitelo, baitealo Ya wey, pinche morgan de p*** Todavía si con esto no se sabe wey Me voy a mamar wey, yo no llego, que p***jada wey Me tengo 437 de velocidad de movimiento Llego a kaiser Que no lo revientas Nooo Reventó solito wey De hecho Phil no ganes wey, vente Va a ch***a ¿Por qué vienes con el p*** de fuera? Es que Molina entró a mi cuarto con el p*** de fuera ¿Ahí está? Si wey Que cosas de la vida no? Ya se Mira el varón y dragón salen al mismo tiempo casi Vamos por uno No mames, todavía no Esos weyes osea se estaban matando casi casi wey no mames Se ponen de acuerdo para reportar a una vieja wey Mira me pusieron el heraldo a mi wey ¿Cómo le mando? A ver algo El de seque wey Ven y tenemos que estar ahí wey A la gente que te extraña wey Que dice que Que te ama wey Tu club de admiradoras wey No mames Nadie Exacto También para la gente que me extraña Ya wey Ya veron como que Wey wey No mames No mames No mames Lo